Acaban de ver en estos momentos a quienes nos avisan que México debe oler a limpio, debe estar limpio y vamos a limpiar nuestro México. Perdón que me venga hasta acá y nos voy a saludar de mano ya. Ahí estamos ya listos. Bienvenidos todos. La bióloga Eda Fernández. Gracias. Ella es coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Fomento y Normalidad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnar. Gracias. Que barda, pero bueno. Bueno, nos acompañan por acá. Froylan Gracia, coordinador corporativo de administración de Pemex. Bienvenido también. Gracias. Muy gentiles. Está José Javier Medrano Pérez, director de Mercado Técnico de Bingo S. Bienvenidos. Y está Montezuma Barragán. Jorge, gracias. Ya lleva muchos años iniciando esto del índice con México. Dando arranque a esta campaña. Pues felicidades. ¿Cuántos años llevamos? Siete con este. Siete años. En la primera, tal vez no tuvimos el jalón que esperábamos porque la gente decía de qué se trata, ¿no? Hasta que ven los resultados en la noche cuando ya enseñamos, cuando llegas con el cuerpo a todo lo que ya, cansado, fatigados, pero habiendo hecho algo por México, pues mucha gente se animó para el siguiente, ¿no? Es ahí donde ya despega completa la campaña. Sí, pasamos de un millón trescientos mil en la primera campaña a ocho millones y medio el año pasado. Fíjate que la gente al principio nos decía, ¿cómo, cómo, cómo? Ustedes van con los camiones de limpio. No, cada quien limpia su zona. O sea, tú sabes dónde está la cochinada en tu casa, ¿no? Pemex tiene una gran responsabilidad. Pemex, con lo que saca de su suelo y todo eso, tiene una gran responsabilidad ecológica y siempre está ligado a la ecología en alguna forma. Así es. La protección al medio ambiente es prioritaria para Petróleos Mexicanos. Como sabes, ahorita Petróleos Mexicanos está en un proceso de transformación, un proceso de transformación para seguir siendo el motor de la economía de México. En este tema de transformación, un tema muy importante es la responsabilidad social que tiene y que estamos con una nueva estrategia, tratando de estar más cerca de las comunidades. Y en este sentido, pues lo que buscamos es darle más, darle algo a la comunidad en donde nosotros estamos operando, para estar más cerca. O sea, Pemex debe ser quien extraña el petróleo y comercializaba y todo. En este resurgimiento, en este volverse una empresa productiva, por así llamarlo, por ser una empresa muy productiva, hace que nazcan muy claras sus zonas de bienestar social y de compartir los beneficios de Pemex con México. Lo tenemos muy claro, estamos trabajando con estas zonas y el tema medioambiental, por eso Pemex se suma a Limpiemos Nuestro México. Si tuviste la oportunidad de ver una transmisión que hizo tu colega Javier Alatorre sobre la vida en plataformas, y en particular la vida marina abajo de las plataformas, ahí se puede observar cómo Pemex convive con el medio ambiente, con el entorno donde estamos operando. Yo voy a platicar una anécdota de Campeche, una plataforma que tenían por ahí, y decían los pescadores, ¡Fregados camarones se van a esconder abajo de la plataforma porque ahí no les hacen nada! Porque sí, no puedes pescar abajo de la plataforma, evidentemente, pero entonces decían la gente de los barcos y todo, ¡Se van abajo de la plataforma como si alguien les dijera que ahí no va a pasar nada! Y eso es un confirmar que hay un cuidado tremendo, ¿no? Son arrecifes artificiales, hay un cuidado y una conservación del medio ambiente, tenemos programas de conservación como la conservación de la selva lacandona, nos sumamos también como está Fundación Azteca en este proyecto, estamos en el rescate de los pantanos de Centla, tenemos remediaciones en Tejistepec, en Tuzendetepec, y tenemos obviamente, ahora nos sumamos a Limpiemos Nuestro México, y particularmente estamos metiendo, Asumemos Nuestro México, a Limpiemos Nuestro México, el tema de Carmen Orgullosamente Limpia, y es meter a Ciudad del Carmen a este programa, estamos construyendo brigadas ya con todo el equipo de Fundación Azteca, apoyando y queremos que Carmen sea la ciudad más limpia de México, y ahí están los petroleros y las petroleras de Pemex, contribuyendo a limpiar la ciudad. Eso me gusta, me gusta, me gusta. Y la iniciativa privada, Bimbo haciendo presencia, nuevamente con nosotros, se suman. Gracias, buenas tardes, pues sí, por sexto año consecutivo, estamos aquí muy orgullosos de estar participando con Fundación Azteca. Qué bueno que les gusta, ya llevamos seis. Y nos seguirá gustando, la verdad que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, y definitivamente una iniciativa tan importante como esta, pues nos llama, ¿verdad?, para participar activamente. La importancia que se sume la iniciativa privada y empresas tan importantes como Bimbo, que tiene presencia internacional, es que tiene que contagiar a tus amigos, a tus competidores, a todos, tienes que contagiar a la gente. Si lo está haciendo Bimbo, que es ese gigantote de la industria del alimento, se suma él, ¿por qué nosotros no? Que es lo muy importante, ¿no?, que se vuelvan contagiosos ustedes con esta iniciativa. Sin duda, porque no nada más es como empresa patrocinar una gran actividad como Limpiemos Nuestro México, sino que además esto se alinea muy bien con nuestro programa interno que tenemos de voluntariado Bimbo, donde invitamos a nuestros colaboradores, a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a las escuelas de alrededor de las comunidades donde tenemos alguna instalación, a que participen. Entonces sí, es contagioso el tema, se transmite muy bien el mensaje. Y son muy ganadores los de Bimbo, en lo que es juguetón, también se suman con nosotros, tanto quienes están dentro de la industria de Bimbo, como la familia de ellos, y nos participan directamente, te lo agradezco mucho también. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues, Eva, ya te están haciendo la chamba, ya te están arreglando todo México, ya se lo golpeen. No, es que la chamba la tenemos que hacer todos, aquí no se trata de quién hace qué cosa. No, pero qué horror que te lo dejaron solo, en tu área, así como, no, ya se nadie, estamos aquí solos, y ahora está sumándose todo el mundo. Aquí Semarnat también lleva siete años, y el nuevo mensaje que queremos dar en este año es cómo nos corresponde a nosotros, como los consumidores, darnos cuenta de qué estamos haciendo con los empaques, con lo que recibimos de las cosas que compramos. Porque nos tenemos que volver consumidores responsables, porque el chiste aquí no es nada más ir y recoger, el chiste es no generar. El chiste es, digo, no gane que más barre, gane que menos. Deberíamos ir a caminar México, no debía haber nada tirado. Exacto. El fin último es volver inaceptable, tirar vaso. Exactamente, esa es la cosa que queremos nosotros impulsar este año, desde la Secretaría, porque lo más importante es que un día lleguemos a no tener que ir a recoger vaso. En serio, la próxima campaña debería ser Recorramos Nuestro México, porque no hay nada que recoger. Recorramos Nuestro México, pero si hay algo tirado, lo tira un mexicano. No vienen de otro país a tirárnoslo, no viene de nadie a este, ¡ay, ché, la basura es mexicana! No, no, lo hacemos nosotros, la basura es generadora de nosotros. Un bache lo puede hacer la lluvia, un camión, no, no. Eso es de nosotros. Esteban, ¿cuáles son las reglas para esta campaña? Bueno, sencillísimo, este próximo 20 de septiembre, domingo 20, vamos a participar millones de mexicanos, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, limpiando lo que queramos, cada quien escoge el rinconcito de patria que quiera limpiar. Hay que tener todas las bases en la página, que es www.limpiemosnuestromexico.com, ahí se registra uno, y pues subir una foto de cómo estaba el lugar antes y cómo está después. En esto estamos sumados todos, está sumado todo Grupo Salinas, y lo bonito de esto es también ver las empresas como desde la cabeza, o sea, desde el propio Ricardo Salinas que sale a limpiar, hasta el empleado más humilde, todos estamos ayudando en esta causa. Y hay un número telefónico también si quiere informarse que es el 01-800-220-8080. 01-800-220-8080. Lo importante es este domingo decirle al país, todos los que tengamos conciencia ecológica, que queremos un México limpio, y pues agradecerle a todos nuestros patrocinadores, como son Semarnat, Pemex, Bimbo, La Liga MX, el esfuerzo que se está haciendo por llevar este programa a todo el país. Pues mil gracias a usted en especial, que nos ha ayudado a limpiar nuestro México, y lo invito para que haga una revisión de los lugares que ya limpió otro año. La gente ha agarrado conciencia, ya es muy poca la vacía que ellas se encuentran. No, no, porque por eso es que todo esté limpio, pero ya hay muy poca, ya hay gente que hace conciencia. Y esta campaña está asegurada en los chavos, en la gente joven, porque ellos tienen esa conciencia y muy fácil decirles, no tires basura. Pero los adultos somos los que a veces metemos la pata y mal enseñamos. Pues bienvenidos, ahí está, www.limpiemosnuestromexico.com. Esperamos su brigada, sus fotografías, y que México esté, bueno, brillando.